Hola a todos hermanos en Cristo, les queremos invitar a que nos sigan en nuestra página de YouTube y de Facebook, denos un like y compartan para compartir las alabanzas y evangelizar a través del canto y la música. Nosotros somos el coro de Santa María de Molín. Gracias por ver el video. Gracias.